El saber que te tengo a ti hoy me trae la felicidad Es tan fácil solo amarte si cerca de ti estoy Tu palabra me la hace sentir que a mi lado estás y que nunca Me abandonarás mi padre siempre cerca estás Eres tan fiel tan poderoso eres Dios Tu mi refugio en la tormenta eres mi amor Mi mejor amigo mi canción el anhelo de mi corazón Eres mi fuerza mi sustento y mi paz Mi energía, aliento y poder tengo el cielo abierto sobre mí Y llenas todo en mi vida hoy El saber que te tengo a ti hoy me trae la felicidad Es tan fácil solo amarte si cerca de ti estoy Tu palabra me hace sentir que a mi lado estás y que nunca Me abandonarás mi padre siempre cerca estás Eres tan fiel tan poderoso eres Dios Tú mi refugio en la tormenta eres mi amor Mi mejor amigo mi mejor amigo mi canción El anhelo de mi corazón eres mi fuerza mi sustento y mi paz Mi energía, aliento, mi poder tengo el cielo abierto sobre mí Y llenas todo en mi vida hoy Sin ti me muero eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi abogado, mi protector, oh Señor mi bendición Te amo, Dios Te amo, Dios Te amo, Dios Todos juntos Mi mejor amigo mi canción el anhelo de mi corazón Eres mi corazón Eres mi fuerza, mi sustento y mi paz Mi energía, aliento y poder tengo el cielo abierto sobre mí Y llenas todo en mi vida hoy Gracias, Dios Gracias, Dios Te amamos, Padre